Catering Nassif Pequeños y grandes eventos Personal de recepción, vajillas, cristalería, mantelería, menús a elección Cubrimos todo tipo de eventos completos De estos menús, usted puede escoger uno o varios platos que desee para que el chef le prepare Telefono 0383 444 2465 Catering Nassif, pequeños y grandes eventos Valleviejo, Catamarca